¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente en esta semana Fragancias en la Patagonia y hoy día te traigo un vídeo sencillo. A mí muchas veces me gusta traerles recomendaciones que les hagan la vida más fácil. Y hoy día te voy a traer un top 10 simple y sencillo. 10 perfumes con los cuales vas a quedar bien siempre. Perfumes que a todo el mundo le gustan, perfumes simples, perfumes donde vas a llegar y vas a ser bien recibido, que prácticamente te diría que se pueden usar todo el año, aunque la gran mayoría son perfumes frescos, eso sí. Si hay mucho frío quizás no, pero son perfumes que en general están hechos para ser versátiles, durar y lo más importante que a todo el mundo le van a encantar. 10 fragancias maravillosas que voy a empezar a mostrarte a partir de este instante. Partamos con el primero. Un perfume de catálogo de la marca Natura, de la línea Kayak. Este perfume de la línea Kayak es mi favorito hasta ahora y este se llama Kayak Urbe y es de Natura. Estas líneas Kayak tienen esta particularidad que la tapa se abre hacia un costado y puedes atomizar fácilmente de esta forma. Este es un perfume fresco cítrico amaderado. Mira, es un perfume que se siente mucho la parte de limón, bergamota y la parte como de madera de bambú. Sí, ya estás pensándolo seguramente si conoces de estas notas, que este perfume es bastante, bastante similar y cercano a lo que es Mont Blanc Starwalker. Tiene un desempeño no muy bueno, similar a lo que es Starwalker, que siempre ha sido una fragancia que tiene un desempeño ahí no más. Pero este es más barato. Este perfume, si mal no recuerdo, lo compré aquí en Punta Arenas a una vendedora independiente en 17 mil pesos chilenos, casi 20 dólares o por ahí. Económico, rico, agradable para oficina, para día a día, para cualquier momento en que quieras voler fresco y rico y agradable sin complicarte mucho la vida. Kayak Urbe, no te olvides. Siempre que compres catálogo, averigua bien los precios. Fíjate y cotiza. Hay mucho vendedor independiente que tiene mucho descuento y a veces te puede ofrecer buenos precios antes que lo compres directamente por página oficial porque a veces andan más caros. Kayak Urbe. Con la 9 te traigo un perfume que, mira, lo pongo acá en este lugar porque es un azul que no es mi favorito, pero no puedo ser egoísta y dejarles de mostrar un perfume que ha demostrado ser bueno, no ser tan caro y ser un perfume azul maravilloso. Y estoy hablando de este gran Dylan Blue, perfume del año 2017 de Versace, un perfume hecho por el gran Alberto Morillas y no es otra cosa que la entrada de Versace al mundo de los perfumes azules. Al año 2017 ya estaban entrando algunas fragancias, ya, bueno, Blood Channel ya había construido el camino, Savage estaba en todo su esplendor y se lanza este justamente a competir con esa línea azul. Bueno, este perfume es muy completo porque de lo azul tiene todo. Tiene una parte dulce, tiene una parte cítrica, tiene una parte amaderada, tiene una parte incienso, tiene muchísimo ambroxal. Entonces es como un recopilatorio de perfumes azules y es muy bueno. Lo que pasa es que a mí el aroma no me mata porque siempre he preferido a Savage, siempre he preferido Blood Channel. Entonces este siempre se me queda como una opción, tercera o cuarta opción dentro de los perfumes azules. Pero he de reconocer que es un perfume que tiene buena proyección, que tiene buena duración, que es más barato que esos perfumes que te acabo de nombrar. Y lo más interesante es que es un perfume que a la gente le encanta. Es un perfume con el cual nadie te va a decir nada malo, todos te van a recibir bien, vas a ser seguramente elogiado por el perfume que estás usando. Así que tenlo como opción. Dylan Blue de Versace, un perfume muy rico, un azul de manual. Bueno, seguimos. Otro perfume azul, creo que así lo califico yo como un perfume azul y es de Parfums de Marley. Es una de las realizaciones más simples que he olido en Parfums de Marley y me parece interesante porque nos ofrece algo de mucha calidad pero muy sencillo. Y estoy hablando de este perfume que no es Lighton esta vez, sino que es Percival, que es una botellita azul un poco más clara que lo que es Lighton. Este Percival es un perfume clásicamente, un perfume que uno podría calificar como azul. Es un perfume lleno de cítricos, lleno de notas verdes. Esto tiene mandarina, bergamota en la salida y después tiene algunas notas verdes, tiene violeta, tiene algunas notas herbales bien interesantes y de fondo tiene maderas limpias y sobre todo tiene ambroxan. Eso de ambroxan ya como que en la perfumería moderna es casi sinónimo o se asocia inmediatamente a lo que es un perfume azul. Y sí, efectivamente esto huele a un perfume azul muy rico, cítrico. Ahora, ¿qué te debo decir? Este es un perfume que se parece mucho y creo que tiene mucho del ADN de una marca de ropa que se llama Vercrombie, que creó por allá por el 2002 un ADN que a estas alturas ya es icónico que se llama Vercrombie & Fitch Fierce. Yo creo que esto saca la raíz de Fierce y lo lleva una calidad nicho típica de Parfums de Marly. Difícilmente un perfume de Parfums de Marly sea mal o tenga mal rendimiento y esta no es la excepción. Es muy bueno llevando ese tipo de aroma, que después recoge Mon Blanc Leggen por ejemplo, a una calidad alta, un perfume muy delicioso que sirve para todo y que además a todo el mundo le va a encantar. No es barato porque es un perfume nicho, esto debe andar en los 200 mil pesos, los 125 ml, poco más de 200 dólares, pero si estás buscando un perfume nicho simple o quieres elegir un Parfums de Marly que sea de este estilo más sencillo, sin tanta complicación, Percival es una excelente opción. El siguiente que te traigo es un perfume que, el número 7 digamos, un perfume que la verdad es un perfume árabe que a mí me ha vuelto loco, que es un perfume maravilloso. Yo ya estoy acuñando una frase que es que no hay perfume Dafnan que sea malo. Yo he probado muchísimos, tengo yo creo que una decena de perfumes Dafnan, pero este es uno de los que más me sorprende porque de partida no lo encuentro parecido directamente a algo, aunque dicen que se parece a uno. Este perfume es maravilloso y este se llama Heignes número 6. Heignes 6, 6 romano, es un perfume realmente exquisito. También este es un perfume azul, pero de manual. Es un perfume donde lo principal acá son dos aspectos o dos grupos de notas por así decirlo. Por un lado la lavanda, la lavanda que le da una limpieza a esto, un frescor a esto muy interesante, con cítricos dulces, con cítricos brillantes. Esto tiene una canasta de cítricos súper punzante, súper expresivos aromáticamente hablando y es un perfume extraordinariamente rico. Tiene una parte verde, aromática verde también que le dan un toque muy especial, un toque herbal en el aporte justo. Bien balanceado, muy rico, sirve para todo y lo mejor de todo es que tiene un precio bastante bueno. Esto está en oferta perfumes en Santiago, lo vi la última vez en 39.990 pesos, lo han ido bajando de precio y creo que es una joyita escondida porque además tiene una excelente duración y proyección. Un perfume realmente rico, con el cual vas a quedar bien en toda situación prácticamente para trabajar, para salir de tarde, para salir a comer, para salir con tus amigos. Esto es perfecto, realmente increíble. Hymnes 6, fresco, cítrico, azul de Afnan. Tremendo, tremendo perfume. Con la número 6 te traigo un perfume que yo te diría que es uno de los perfumes más aplaudidos en los últimos años en la perfumería y diseñador. De hecho hace poco, Chet Noir junto a Andrés Croxato hicieron un juego, una especie de mundial de perfumes donde pusieron a competir en la calle distintos perfumes. Y este que viene ahora fue el que ganó en ese, entre comillas, mundial de perfumes. Y estoy hablando de este perfume del 2016 que se llama Polo Blue y esta es la versión Eau de Parfum. Esta que tiene una parte metálica en los bordes. Esta es la evolución del Eau de Toilette que ya tiene mucho más tiempo. Y este Eau de Parfum es súper interesante porque es un perfume que toma el ADN marino azul del Eau de Toilette, que era bastante fresco, ligado más al calor y a la playa y le da una complejidad mayor. Un poco más verde y con una parte como de cuero o gamusa que le da más cuerpo, masculinidad. Es un perfume que le da mucho más peso y es un perfume muy rico. Creo que de toda la línea Polo Blue que se ha lanzado, porque después se lanzaron algunos otros flankers, el Parfum, hay un Deep Blue, etc. Creo que este es el más consistente, es el que más gusta, es el más fácil de agradar y es un perfume que realmente sirve para todo. No es otra cosa esto que tomar el Polo Blue antiguo y transformarlo, agregándole algunos elementos para que sea un perfume azul, de concepto azul y entrar a competir con Savage, con Blo de Chanel, etc. Un gran, gran perfume. Creo que de la línea Polo o Ralph Lauren de todos sus perfumes, este debe ser de los tres mejores de los que yo he probado al menos. Polo Blue o de Parfum, un perfume muy, pero muy rico. Con la número 5 te traigo un perfume que para muchos debiera estar más atrás, no debiera ser tan valorado, pero a mí me encanta porque el ADN que trae es magnífico y porque es una compra buena, bonita, barata en un perfume a la segura. Este perfume yo lo sorté en mi canal cuando cumplí los 5.000 suscriptores y justamente lo sorté porque yo dije tengo que elegir un perfume que a nadie le pueda desagradar recibirlo, que siempre va a ser un regalo que han recibido. De hecho siempre he dicho que este perfume debe ser uno de los regalos más seguros que le puedes hacer a una persona, a un hombre, para que lo use feliz y tranquilo por la vida. Estoy hablando de Mont Blanc y este es el Explorer, el primer Explorer. No te vayas a confundir con el Explorer Ultra Blue, que es una cosa que para mí pasó sin pena ni gloria. No, este, el Explorer del 2018 creo que es este perfume. Bueno, este es un perfume que es magnífico porque tiene la base, este es un perfume que un 70% se parece a Creed Aventus. Tiene esa parte de bergamota que tratada como se trata a veces en los perfumes, da la sensación de oler a un perfume de piña o con piña. Tiene pimienta, tiene unas notas limpias y tiene mucho ambroxano. Es una especie de Creed Aventus con uno o varios elementos de lo que es Savage. Es una mezcla de ADNs exitosos esto y que Mont Blanc lo ejecutó tremendamente bien. Hizo un perfume simple, con buena duración, tiene una proyección bastante buena. Esto para trabajar, para ir a oficina, para el día a día. Este es un perfume fantástico, de los más versátiles que tengo. Y lo mejor de todo es que este perfume, si lo buscas con cuidado cuando lo vayas a comprar en tiendas online o en las tiendas establecidas, por ejemplo, en Santiago, este perfume lo puedes llegar a encontrar los 100 ml en 40 mil, 45 mil pesos chilenos, en menos de 50 dólares. Te haces de un perfume fantástico, con buena duración, versátil y que le va a gustar a todo, todo el mundo. Así que te lo dejo aquí con la número 5, Mont Blanc Explorer. Con el número 4 te traigo otro perfume árabe que a mí me encanta. Es de mis perfumes árabes favoritos. Te cuento que estoy pensando hacer un más adelante, cuando ya termine de recibir la cantidad de perfumes árabes que estoy recibiendo. Voy a hacer un listado de los top 10, de los 10 mejores árabes. Tú ya sabes que te he traído 15, 15, he hablado de árabes de distinto tipo. Voy a hacer de repente un listado de los 10 mejores. Y yo creo que cuando hagas el listado final definitivo de los 10 mejores árabes, este va a estar dentro de los 10. Y por lo menos hasta ahora lo tengo considerado. Y estoy hablando de un perfume de Razazzi que se llama Jaguas For Him. Jaguas For Him. Este es el líquido un poco violeta, este tiene ya un par de años en botella. Los que vienen ahora vienen con un líquido que se ve a su lado. No sé si tocaron la fórmula, pero yo te voy a hablar de este que tengo acá. Que es mi experiencia con el perfume, no he probado los nuevos batch. Y este perfume, déjame decirte que es un perfume fantástico, limpio, frutal, fresco. Un perfume que no se complica con nada, es un poco acuático y frutal, exquisito. Para que te hagas una idea, esto recoge la idea del Invictus Aqua del 2016. Pero con mayor potencia, como que lo hubiesen puesto esteroides, como que lo hubiesen puesto más fuerza. Y es un perfume realmente exquisito. Es un perfume que proyecta una enormidad, por lo menos este batch que yo tengo. Dura bastante bien. Y es un perfume que alguna vez creo que escuché a Chris Essence Collector decir que este era una especie de Invictus Aqua versión nicho. Sí, parece un perfume nicho realmente en ocasiones por la potencia y por el comportamiento que tiene. Es increíble. Ahora, es un perfume que lo he estado viendo actualmente en alrededor de 50 dólares o poquito más. 50.000 pesos chilenos en promedio, a veces un poco menos, a veces un poco más. Ten ojo cuándo y dónde lo compras. Pero es un perfume que no te va a fallar. Es un perfume que te va a dejar bien siempre que te va a dar cumplido seguramente. Así que un perfume fantástico que sirve para muchas ocasiones y que a todo el mundo le va a gustar. Jaguas For Him de Razzazzi. Con la 3, uno de mis perfumes favoritos. Yo te diría que este es uno de los perfumes que más cumplidos a mí me ha dado en los últimos años. Bueno, este perfume apareció cuando yo empecé a coleccionar. Hace unos 5 o 6 años atrás yo lo compré. Y estoy hablando de Yves Saint Laurent White, la versión Eau de Toilette, la primera. Yo soy hincha fanático del primero, del que salió primero. La mayoría de las personas es fanática del Eau de Parfum. A mí me mata este. Es el que mejores experiencias me ha dado. Me parece que es el más chispeante, el que mejor se desenvuelve en el aire. El más fresco, el más rico, el más liviano, más ligero. A mí me encanta este perfume. Es un perfume lleno de notas frutales. Esto tiene manzana sobre todo. Tiene una parte floral, geranio. Tiene una parte verde. Debe tener algo de Ambroxan también que le da mucho frescor y mucho poder, mucha proyección. Este es un perfume que también se puede calificar como un perfume azul. Este fue, de alguna manera, la idea de Yves Saint Laurent para salir a competir con Savage, que estaba rompiéndola al año 2017, cuando se lanza este perfume. De hecho, este junto con Dylan Blue se lanzaron el mismo año y, claro, responden a una idea, a un tipo de perfumería. Y esto lo hicieron fantástico. Este perfume para trabajar, para el día a día, para andar de camisa blanca. Además, esto yo siempre te he dicho, esto deja un olor en las camisas realmente exquisito. Es un perfume que da gusto olerlo y que da gusto andar oliendo a esto. Te dan cumplido. Es un perfume fantástico, realmente muy rico. Yves Saint Laurent White. Yo prefiero el ojo de Toilette, pero si quieres algo mucho más versátil, que incluso te pueda servir de noche e incluso en días un poco más frío, el ojo de Parfum está perfecto porque prácticamente es el mismo aroma, nada más que un poco más pesado. Tremendo, tremendo, guay de Yves Saint Laurent. Con la número 2, tengo un perfume que es de los últimos lanzamientos que tuvo Dior. Este lanzamiento es del 2022, pero su nombre lleva el año 2021. Y estoy hablando del Dior Homme Sport del año 2021. Así se llama, aunque fue lanzado en 2022. Este es un perfume. Yo siempre he sido, siempre me ha gustado el Dior Homme Sport. Siempre me gustó. Los Dior Homme Sport, siempre la historia de los Dior Homme fue como el Dior menos valorado de la línea, de la línea Dior Homme. Pero el año 2022, con este perfume lo que hicieron fue tomar la base del Dior Homme Sport, los cítricos, la parte fresca, y agregarle a esto una gran cantidad de maderas y de incienso. Entonces transformaron al Dior Homme Sport en un perfume versátil, en un perfume todo uso, en un perfume increíblemente consistente, con buena duración, y que es mucho más interesante que el Dior Homme Sport original, que creo que es de por ahí por el 2012. Bueno, este perfume es fantástico. Fantástico, a mí me lo presentaron, yo no tenía ninguna expectativa cuando me lo presentaron el año pasado en Santiago, en una tienda en Falabella, creo que fue. Entonces la chica que estaba ahí me dice, prueba este porque está muy bueno, un lanzamiento nuevo. Yo me esperaba otra botella distinta con un Dior Homme Sport que yo ya conocí y que tengo por lo demás. Y no, me encontré con algo mucho más interesante, versátil, mucho más masculino, mucho más para todo uso, más allá del Sport, que era un perfume más para el calor, fresquito y nada más. Este es un perfume prácticamente para todo y es un perfume que, como te digo, es el Dior Homme Sport, modernizado, hecho más masculino, más maderas, incienso. Y el incienso siempre a este tipo de perfumes frescos le da un toque bastante agradable. Así que Dior Homme Sport 2021, tremendo perfume, que te lo recomiendo. Y con el número uno, pucha, tengo que decirte aquí que dejé para el final uno de los más caros de la lista. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es uno de los mejores que tengo. Si no es el perfume favorito que tengo hoy, está dentro de los cinco de mi colección que hoy día más me gustan. Y estoy hablando de La Inmencité de Louis Vuitton. Afortunadamente, a pesar de lo caro que es, este es un perfume que se consigue fácilmente, a lo menos en la boutique de Louis Vuitton. Louis Vuitton tiene varios perfumes como Hombre Nómade, por ejemplo, que ya hay que encargarlo y son mucho más caros. O sea, esto, transparente contigo, esto cuesta 222 mil pesos chilenos. Eso me costó a mí 240 dólares más o menos, un perfume caro. Pero, la obra que hizo acá Jacques Cavalier es una obra maestra. Es un perfume donde el cítrico del pomelo lo lleva a la máxima calidad. Con notas acuáticas, con alguna parte como de jengibre y con una carga de ambroxan tremendamente fuerte. Si te fijas, el ambroxan está presente en muchos de estos perfumes. Pero, en este, la calidad es suprema. Es un perfume realmente magnífico. Un perfume que, cumplidos, te va a dar de seguro. Y es un perfume que, a pesar del color amarillo que uno puede decir que tiene el líquido, esto es un perfume azul, pero por excelencia. Es una nueva forma de ver la perfumería azul y es un perfume realmente increíble. Tiene una potencia, una duración y proyección que justifican su precio. Yo sé que pagar más de 200 dólares por un perfume para mucha gente puede ser prohibitivo y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Pero, claro, si tienes la posibilidad de comprarte un perfume caro, si vas a elegir comprarte un perfume caro y te gustan los perfumes frescos, cítricos, por favor, considera este porque es de lo mejor que puede haber. Y nadie, pero absolutamente nadie, te va a criticar por el perfume. Todo lo contrario, te van a llover los cumplidos con la inmensidad de Louis Vuitton. Así que, amigos, 10 perfumes fantásticos. 10 perfumes con los que vas a quedar como un rey en todo momento, en todo lugar. Así que, espero que estos 10 te hayan gustado. Si fue así como siempre, por favor, dale tu like, comparte el video para que más gente lo pueda ver. No te olvides de suscribirte a este canal. Vamos caminando rápido y creciendo en esta comunidad. Los espero también en el Instagram, Fragancias en la Patagonia, donde serán bienvenidos. Y podremos interactuar cada vez que tengo tiempo, voy ingresando ahí al Instagram. Así que, gracias, amigos. Cuídense mucho y que estén todos bien. Chau, chau.